El equipo se encuentra bien, se toma siempre todas las precauciones de lo que son los partidos inclusive el partido anterior que fue en condiciones muy complicadas de clima, un clima muy complicado la cancha es muy caliente, se preocupa mucho la recuperación, bioterapia, mucho ejercicio proyectivo, mucho ejercicio de adaptación, muy buena alimentación, la hidratación es muy importante antes, durante y después de los encuentros y también de los entrenamientos se trata de hacer entrenamientos intensos, bastante intensos pero utilizar las pausas adecuadas para estar hidratando siempre al jugador, eso nos ha ayudado bastante a tener una muy buena recuperación de jugadores que tienen algunos, si se sacan cuentas, casi que 20 partidos a esta hora, contando con K-Champion, contando el torneo de Copa y el Campeonato Nacional entonces se trata de dar siempre una dosificación adecuada en cada jugador de hacer una forma también muy individualizada. Buenos días, usted como preparador físico, desde el Genso sé que para el partido el domingo deberían derrotar más el equipo, pensando que desde el 17 al 25 tendrán tres compromisos muy importantes. Creo que la planilla es bastante amplia, esas decisiones si ya son meramente de Bomodir, del cuerpo técnico como tal, yo me tengo que encargar de prepararlos para que estén absolutamente todos los jugadores a disposición, tanto los que no están jugando como los que ya llevan una, como dice usted, una seguilla importante de partidos, ¿verdad? Hay que sacar cálculos, o sea, han sido semanas atrás de mucho fútbol, mucho compromiso, pero en la parte física creo que todavía no se ha visto como un declive en ese aspecto. Lo importante es que se siga manteniendo bien, el partido anterior fue un partido muy complicado, como lo dije anteriormente, lo del clima, se vieron bien, hasta el último minuto siempre corrían, siempre trataban de hacer su mayor esfuerzo y la idea es hacer esa verdad, o sea, tratar de mantener siempre todo al 100% para que el profesor tome la atención del caso. ¿Hay atención especial con respecto a alguno de los que más conocidos han tenido para darnos algún descanso, el fin de semana o en sus vidas? Ya más allá de descansos, se trata más bien de dosificar, como dije anteriormente, utilizar mucho lo que son ayudas ergogénicas también, que se utilizan mucho en el fútbol, suplementos, proteína, aminoácidos, pre-entrenamiento, post-entrenamiento, ¿verdad? Eso nos ayuda un montón más a recuperar lo que es la fibra muscular, la alimentación es muy importante, se le da la seguidilla con la nutricionista de las cantidades y los nutrientes que debe comer, como dije antes y después de un encuentro, la hidratación es muy importante, de igual forma, por ejemplo, en el juego anterior ya se tuvo, tenía un plan de hidratación de tres días aproximadamente, creo que tenía que consumir mucho electrolito, mucha agua, ¿verdad? Entonces, en la parte física creo que se ha manejado de esa manera, se ha manejado de una forma correcta, ¿verdad? Para mantener dosificados a los jugadores. Gracias, hermano.